Esa es la idea, cuando termine Carrabal. Así vamos a terminar, si seguimos probando todo. Bueno, ¿qué nos está faltando? Se paró Trota, ¿viste que yo no hablo de más? Ya se fue Trota otra vez. Salió Trota el trote, trotando a través del trablado. Bueno, mañana vamos a estar aquí a partir de las 20.30, como todas las noches. El domingo no vamos a tener actividad aquí en el escenario porque tenemos el desfile oficial por Avenida Manuel de Rodríguez a partir de las 21 horas. Así que estamos haciendo la convocatoria. Y volvemos el lunes a este escenario durante toda la semana hasta el martes con la primera rueda, miércoles, jueves y viernes. Segunda rueda, sábado, la rueda de triunfadores, entrega de premios y cerramos el domingo con el desfile de llamadas. Que este año también va a ser por Avenida Manuel de Rodríguez. Aclaro por las dudas. Y el 6 arranca las vacaciones. Y el 6 empezamos las clases. Usted arranca vacaciones, qué suerte que tiene. No, que voy a arrancar vacaciones. No hay vacaciones para nadie. Bueno, no lo diga de esa manera, tan así, tan mal. Bueno, estamos esperando que aparezca el presidente del jurado, ¿verdad? ¿Está bien? Un minuto más y ya estamos comenzando. La murga ya está pronta. ¿Qué tenemos mañana, Galanes? Mire, si quiere, comparto con usted lo que va a ser la grilla para el día de mañana. A ver. A 20 y 30 horas, está muerta la vaca, murga de flores. El segundo grupo de humoristas... Se ríen porque les dio gracia el nombre. Está muerta la vaca. Está muerta la vaca. Está bien. Pantarrey, humoristas de Mercedes, 21 a 45, otro grupo conocido aquí en el Carnaval Maragato. La Nunca Más, la Murga de Colonia. Y cierran Los Fantasmas se Divierten, Murga de San Carlos. Linda etapa mañana. Linda programación vamos a tener mañana. Y esto sigue, ¿qué nos está faltando? Tenemos de todo. Vio que la categoría de humoristas nos va a acompañar entonces ya ahora hasta el final de la primera rueda. Exactamente. Bueno, pero ahora sí, ya se va acercando Mauricio Ubal a su lugar, así que vamos a dar comienzo a la presentación del concurso del conjunto. Cantidad de integrantes 17, su local de ensayo, Comunal Barrio Odicio. Maquillaje Victoria Vicente y equipo. Vestuario, escenografía, letras, arreglos, puesta en escena y dirección responsable a cargo de la Murga. Cierra esta noche. Vienen de Maldonado. Los recibimos con un fuerte aplauso. Aquí está Murga, ataja la gata. ¡Otra vez la noche! que nos vuelve a abrazar, suenan las voces de los atroces cantores que mostrarán imaginarias marquesinas de cara. Dos de dos amores se juntaron pa' decirle una vez más, llegó la gata al carnaval. Y cuando miré fue que lo encontré, cuando te seguí fue que te perdí, cuando apareces es porque sabés que si vos no estás. Yo no sé volar, apenas cantar, solo caminar y sin levantar la frente del suelo en ese desvelo que me hace mal. Y aunque no puedo dejarte decirte en una noche cuánto te amo carnaval. Quizás no deba volver por miedo a perderte hoy, una vez más. Pero hay un grito diciendo que soy feliz y vuelvo y esa es tu forma de amar. Como se ama en la zona cuando la orilla han de besar, siempre llegando y volviendo a marchar. Pero acá no ves, terminó la siesta y se ha quitado el barrio. Vuelven a encender los ojos brillantes de un escenario. Y se ve una morga bailando alegre, colgando de un camión, los pies embriagados de un logurice que conoció. Sin presenta y sin adiós. Pero que cantaron, porque callar no pueden ellos cantaron. Corriendo tras la luna se enamoraron, por decir que pensaban lo castigaron. Y cuando se cayeron se levantaron, bailando con la fuerza de temporales. Armados con jamines fueron mortales, buscando en un tablado en los arnavales. Escusas pa' volver a vivirte una vez más. Carnaval. Carnaval. Muchas especies pasaron y cayeron. Pero una en particular nos llamó la atención. El humano. Una especie tan, 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 pero tan inteligente que decidió ponerle tierra a un planeta que es 70% agua. Unos iluminados bárbaros los humanos. Ahora déjeme decirle una cosa, señor humano. Se terminó de ustedes, ¿eh? Nos cansaron, nos hartaron. No los queremos ver nunca más. ¡Basta! Ojo que no fue tan fácil quedarnos en el molde. Y vos haciendo mierda todo lo que está a tu alcance. Ya sea por petróleo, por gas o por el agua. Ah, sí, por el agua en Maldonado están salvados porque hace años que es una cagada. Te bancamos a Tinelli, Rial y los de Infama. Que se pasan hablando todo del mismo programa. Y cuando creíste que no podía ir más abajo. Se le ocurrió una idea al pelotudo de Carvalho. Mira que soportamos a tanto de tu especie. Tienes muy poca historia, pero muchos presidentes. Gobierno de derecha, gobierno bien de izquierda, pero que en 15 años son una izquierda derecha. Y por si fuera poco hay que aguantarlo, licenciados. Hablando boludece diariamente por la radio. No solo Peti Nati, sendí cuenta a su gente. Como recibirse de una carrera que no existe y llegar a ser vicepresidente. Y cambio pa' otra radio a ver si algo vale la pena. Y oigo al negro apagón que con rombay está bien fiesta. Pero hay algo peor y que nunca se perdona. Es que sigan talando bosques pa' hacerle guitarra sarjona. Que sigan talando bosques pa' hacerle guitarra sarjona. Pero no se puede creer. Un bosque demora 30.000 años en crecer más o menos. Como pa' terminar siendo guitarra del nabo del Lolo Estoyano, por ejemplo. Que se pasea en su porch cantando que es un pibe de barrio. Pero qué pibe de barrio tiene un porch. Pero por favor. Todo eso a vos te bancamos. Porque imaginamos sería suficiente y necesario. Que con toda tu violencia, tu guerra y tu furia. Llegaré al final de tu existencia. Pero te cuento un detalle. Ya fue demasiado. Hemos decidido recordarte. Que el mundo ya era muy viejo. Cuando ni siquiera andabas erguido caminando. Así que andate aprontando. Porque llegó la hora de actuar. Así es, señores. Todas las partes del mundo nos hemos reunido el día de hoy para decidir qué vamos a hacer con el humano. Hay que matarlos a toda esa manga de zaparrastrosos inútiles. Y demostrar quién es la naturaleza. Abuela. Abuela. No. No, no, no. No hay que matarlos. La naturaleza es sabia. Pero abuela, o sea, es obvio lo que dice O sea, un árbol, una planta que tiene sabia Es como que te diga que el ser humano es sangre Ay, mijo, si en mis tiempos eras tan tonto Te hacíamos un pa en la cabeza de la nuca Yo tengo un plan Lo que vamos a hacer es crear un virus Un virus que convierta al hombre en el animal que lo identifique O sea, más o menos como se identifica a Lodeiro con un perro Y un empleado público con una marmota, algo así Y con este virus ellos mostrarán sus actitudes más animales Y ahí veremos Qué tan superiores son Vos sos el crack, vos sos el crack Pero hay ciertas cosas que son de animales Actitudes que tampoco son normales Pero del que hablamos no es precisamente Cabarebajes, vos sos genial, vos sos genial De la edad de inteligente y superdotado Pero al lado del burro tenés un maní quemado Sí, el chiquitito, yo lo vi, un pirulín No iba por ese lado, era otro tipo pelotado Pero está bien, pero está bien Tiene mucho de animal que está guardado Como olerte el sobaco cuando estás sudado Por arrancarte las pelotas y después Olerte las manos Que ser dos sos no es lo peor Porque está el que mira dentro de su guate Para ver qué tan pequeño, qué tan grande No entiendo realmente qué esperabas encontrarte Pero también, pero también Sentirá tu cuerpo un poco diferente Las hormonas te pondrán aún más caliente Pero hay que tener cuidado Esa muchacha se llama Carlos A tu casa o a la mía ¡Bébete! No, pará, pará, pará Ni a tu casa, ni a la mía, ni a la de nadie Porque esto fue solo una pequeña demostración De que todos ustedes tienen animales adentro Mucho más de lo que creen Y así lo ves En todo lo que ha sido Dentro de ustedes hay animales reprimidos Y hoy no podés Guardarlos ni taparlos Hoy te toca mostrarlos Para ver Qué tan humano es Una de las cosas que los caracteriza Es la necesidad de pertenecer a un grupo A un rebaño Esta facultad hizo que el virus Los transformase en ovejas Simples ovejas buscando un futuro mejor Todos quisieran llegar a ser parte De un gran rebaño en que sean iguales Y aunque realmente no sirva pa' nada Es tan bonito andar en manada Pero no es fácil pa' ser aceptado Tenés que hacer lo mismo que el del costado Y así de a poco ya está en tu conciencia Es el sentido de pertenencia ¿Y cómo es que reacciona el ser humano promedio? ¡Qué bueno! O sea que si hago lo que ustedes hacen ¿Me van a aceptar? ¡Sí! ¿Y voy a poder ser una oveja más de su rebaño? ¡Sí! Aunque lo que tenga que hacer Sea totalmente horrible, espantoso, vergonzoso y humillante ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que sepa el mundo en un rebaño estoy Y al fin puedo saber quién soy ¡Vámonos más! Pero hay muchos tipos y siempre es mejor ¡Hay muchos tipos! Que elija muy bien de cuál sos Porque si vos querés ser hippie ¡Hippie! Pero vestirte mejor Te recomendamos los hipster que son Cuando tu madre es hippie Y tu padre leñador Te sale uno con barba y todo preso Los ratas son un rebaño que ¡Guayón! Tal vez te haga sentir mejor Siempre macanudos los hijos de Bob Aunque la gente lo discriminó Y es que es así Muchas veces Lo discriminaron por sucio y pelo quieto Y muchas veces por algo realmente peor ¿Por qué? Porque es el único rasta que no fuma Ni se droga con nada El típico rasta careta que nadie quiere tener de amigo Como una cajita feliz Sin juguete Como un huevo kinder Sin sorpresita Así es él Y encima Tiene que soportar la presión social De las personas que le manguean más coña ¡Ey, che, Bob! ¡Pipe rastra! ¿Será que tenés un porrito ahí? Una fuerza para la mente Que me pica la mente No, mirá, flaco Yo no fumo Yo no fumo ¿Qué? ¿Pero qué tenés la rastra vos? ¡Córtatela! ¡Ey, man! ¿No tenés una flower? Soy cuch-cuch Lemon Haze ¿Algo para fumar, por favor? Escuchame una cosa A ver si entende Yo no fumo, papá ¡No fumo! ¡Ja, ja! ¿Y la rasta? ¡Córtatela, tonto! Eso es un típico caso de Rastacismo Así es Si realmente quieres formar parte de El Rebaño Tendrás que adquirir ¡El pack completo! Porque si vos compras un gorro Nike Resortera y conjunto de Aifid Corriendo por la rambla de portitazos Si es en el cerro seguro Es un plancha que algo se apanó ¡Guerde! ¡Guerde! No, flaco, de verdad Yo no le robé nada a tu mamá Te lo juro El rebaño de los veganos Junto al de vegetarianos Son tan buenos que nos matan animales Y nos matan a nosotros las plantas De 2014 a 2016 Fueron asesinados más de 15 millones de brócolis Se conoce como el inicio de la fiebre vegana Por otra parte Fue hallada una familia de rabanitos Descuartizada en su jardín Lo reconocieron por sus tallos También fueron desaparecidas Más de 40 millones de papas En el mercado negro De la trata de papa blanca A continuación Lo dejamos con un testigo presencial de los hechos Vamos al móvil Directamente desde el lugar de los hechos Con esta abuela que fue Vista, observada, visualizada, ojeada Jugada por este individuo de origen vegano Y de gran envergadura, por cierto Pero vamos al testimonio de la abuela Abuela ¿Qué fue lo que le hizo este vegano? ¡Veaca! Con milón de parotas, lentejas y otras legumbres Que provocan gases indeseables Para la familia ¿Y para quienes los rodean? ¡Él me besaba! ¿Cómo abuela? ¡Él me besaba! ¡Me besaba con sus labios de rubí Y de rojo carvichí! ¡No! ¿Y usted? ¿Qué hizo, abuela? ¿Abuela? ¡Abuela! 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 ¡Ah! ¡Yo le hice! ¡Un pan! ¡A la cabeza de la nuca! ¡Como es de costumbre, señor reportero! ¡Ofendida! ¡Claramente! ¡Ante este individuo tan Sober de acogedor! Lo que me ofendió Fue que nunca me volvió a llamar ¡Pero vaya a volver a la bandida, por favor! ¿Qué está haciendo acá? ¡Deje los dientes en un vaso de agua Y acuéntese a dormir, por favor! ¡Por favor! Pero lo que te gusta es el confort Si algo te sale muy mal Porque la culpa y la frustración Se divide con lo demás Pero lo curioso de esta triste moraleja El que guía al rebaño Nunca fue Oveja Y otra vez se pasa Que muchos buscan pertenecer y conformar Simulando ser cosas que no son Y no los vemos Aunque siempre están entre nosotros ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Es el hombre camaleón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Es el hombre camaleón! Piensa, estudia Cómo camuflarse En la fiesta ¿Cuál será su traje? ¿Qué usarás? ¿Qué usarás? Siempre muestra Colores distintos Y combina Nunca fue lo mismo Pero lo Aparentó ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se fue! No, en realidad no se fue Él está por acá Camuflado Escondido por ahí Entre la gente Igual que una gran cantidad De papanatas que hay Aparentando por la vida Pero por favor Dejémonos de aparentar ¡Flaca! ¡Sacate el relleno de su tienda! ¡Gordito! ¡Aplocate la paja Y que salga la panza Pa' afuera Que se vea el ombligo La pelusa Todos juntos Que no pasa nada Papá Estamos entre amigos Y vos Taxi boy de cuarta Ya me tenés re caliente Sácate ese par de medias Loco No seas tan ordinario Por favor Tenés todo un gozo Que no se amaron Es tan viejo Que para hacerse el pendejo Se tiñe el pelo Usa Chupine y All Stars Pero ni a palo Te levantas una mina Porque ni con Viagra Se levanta El autoestima El pelado Que le queda poco pelo Se peina en medio Pa' poder disimular Peor es el que Se te encaja un peluquín Y no sabés Si darle un peine O una pala Pa' que entierre El puerco spin ¿Pero qué te pusiste En la cabeza, muchachos? Cuando llega La fotito del verano Mete en la panza Aunque siempre se va a notar Casi lo mismo Que un lente de contacto Color turquesa En un chino Con motage Ese pelo No es normal Seguro que En un sociedad Los partidos Tienen sus propios colores Aunque también Ellos se saben Camuflar Y hay colorados Vistiéndose de blanco Dependiendo De las chances De ganar En carnaval Hay camaleones De primera Que muchas veces Escuchaste criticar A los conjuntos Que un par de años Más tarde Con la moneda Al fin Pudieron arreglar Solo por este año No más Donde esté la guita Vas a estar Y muchas veces Sentimos miedo De ser distintos Yo a lo que más Le tengo miedo Es a la idea De que un día Seamos todos réplicas De una misma persona Nadie sabe bien Lo que es Porque tarde o temprano La verdad te va a caer Te encontrará un espejo Que te hará reconocer Lo que hace tiempo sos Pero no te escondas esta vez Porque lo más hermoso Que te podrá suceder Mostrarte y que se enteren Lo que realmente está en vos Pero sin camuflaje Desnudo y sin maquillaje Y no saben lo que pasó Cuando el virus llegó al parlamento Sillones repletos de patos De esos que en cada paro Una cagada Buitres y chacales Todos ellos comiéndose las sobras De los verdaderos dueños El cerdo Poderoso animal Que mueve los hilos De este pueblo Te distrae Con el dengue y la gripe Mientras se queda Con tu sueldo Regala Una canasta Para mi leare Que vos pagas Con tus impuestos Pero al cerdo Lo votan Igual Lo más gracioso Es verlos a ellos En épocas electorales ¡Ay, ay, 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 ay! Gente Siempre sonriente Prometiendo un futuro seguro Pero Tres años después Vos seguís buscando laburo Muchos Van a visitar Los barrios Pobres y carenciados Pero Nadie lo ve Después que consiguieron Su cargo ¿Alguna vez ustedes Se han puesto a pensar De lo que sería De estos políticos Sin su gente Sin toda esa gente Que lo apoya? Nada Nada De nada De nada De nada Lo realmente loco Es que todos Estos cerdos No serían nada Sin el voto De su pueblo Esto al fin Nos lleva Si seguimos El pensamiento La gente Que los vota Piensa igual Pero De ese tema Nadie escucha Nadie habla Los monstruos Son Macri Y Donald Trump Aunque a mi criterio Vos tenés mucho Que ver Cuando pregunten Cómo carajos Llegaron al poder Gracias pueblo Gracias pueblo Gracias Pero no solo los cerdos Tienen el poder Ellos comparten su poder Con otro tipo de animales Animales ciegos Que no ven nada Los encargados De generar Justicia Y seguridad Para nuestro pueblo Ay pero es obvio Que no ven O sea No dicen que la justicia Es ciega No tiene una venda Ahí la tipa Muchacho Es verdad Por eso el virus Lo transformó en topos Pero los cerdos Para contribuir A esta ceguera Les han puesto cámaras Un nuevo sistema De vigilancia Llamado ¿Cómo? Smart Sítema Ciudades de Marte Algo así Es Marta inteligente Boludo ¿Cómo se nota Que fuiste a una escuela Pública Y no fuiste al Scattering School Tal vez Los barrios serán Tranquilos Y más seguros Con las cámaras Que vigilan Cada segundo Tal vez Los barrios serán Tranquilos Y más seguros Cuando La cámara esté Precisamente En los barrios Pero ese proyecto No es gratuito Ahora hay que poner Y adivina quién es Tequila que le sube La contribución En casa Yo no quiero señalar Pero creo que sos vos Solo vamos a preguntar Si usted lo hace Con condón Es una porquería Pero pará Estamos hablando De las cámaras De la inseguridad ¿Qué tiene que ver el condón? Bueno es que yo justamente Quiero tener Sexo Seguro Seso Seguro Porque entiendo Que financies Con esos Contribuyentes Vivir seguro Es algo caro En Uruguay Pero si solucionamos El problema Poniendo cámaras En cada vereda Es realmente Eso para toda la gente Gran proyecto De Ciudad ¿Inteligente? Y no como que Muy 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 inteligente Pero es lo que yo te digo Ellos se piensan Que son unos iluminados Bárbaros Lo más inteligente Que pisó el planeta Tierra Es cierto que La inseguridad El nuevo mal Que a ustedes acecha Nadie se salva Y los topos no ven Aunque estén parados En frente de ella Ya no salís Sin el celular Por si te pasa Algo en la calle Y un rato Más tarde Vas a denunciar Que te afanaron El celular Pero si un día Vos te cruzas Con un ladrón Que te está apuntando Como diría Bonomi el sabio Si te apuntas Con un arma No te resistas Atención Atención Topos Atención Atención Topos Mira que no quiero Cuestionar Pero si ese Es el criterio La única forma De tranquilo andar Salir de tu casa Sin nada puesto Y poco a poco Te acostumbras Tu libertad Es condicionada Por tantos corruptos Que no quieren ver Que te tienen preso En tu propia casa Y eso es así Porque si esos topos No son capaces De garantizarle seguridad A todos ustedes Entonces son ellos Y solamente ellos Los verdaderos delincuentes Queremos tan solo Seguridad Y por las calles andar Sin tanto miedo a morir Seguridad Para, para, para Vos estás seguro Lo que vas a hacer, ¿no? ¿Solo? Sí, obvio No, no, no Me cagué Me cagué Yo sabía Yo sabía O sea, te colgaste el bombo Ahí a los sordonesios Ese Pero no, papá Esto es por concurso Nos viajamos de Maldonado Hasta San José O sea, te cagaste En los tablados Te cagaste en el camión Te cagaste en el botín viniendo Ya está, loco Te cagaste en el ruido Pará un cacho Pará un cacho, papá Yo sé que estamos por concurso Y capaz que como que No es el mejor momento Para decírtelo, ¿no? Pero Yo no estoy seguro Ni de la letra Vos escuchaste Lo que acabamos de decir Que queremos Más seguridad Para andar Sin miedo a morir What the fuck Bueno, es que Está tan insegura La cosa ahí afuera Que la inseguridad Se pasó a las cosas Simples de la vida Bueno, en ese caso Te entiendo, sí Porque hay momentos En los que no está Bueno, ser inseguro, ¿no? No, imaginate Sos doctor Así, cirujano Plena sala de operaciones Lo sé Doctor Esta operación Es de alto riesgo Básicamente Si corto acá Se muere Si corto acá Se muere Pero Si cortamos acá Y tenemos suerte Se muere Pero ¡No! O tu novia viene Y te dice algo Más o menos así Mi amor Estoy embarazada Pero No estoy segura ¿Pero cómo Que no estás segura Mi cielo? ¿Estás O no estás embarazada? No De que estoy embarazada Sí Lo que no estoy segura Es de que vos es el padre Ay, tenía razón mi madre Y hay otro momento Que tampoco es tan bueno Porque imaginate Que sos el mayordomo De Donald Trump El tipo te manda A limpiarle el escritorio Y vos tenés A tu izquierda Un botón Que si lo apretás Borra a México De todos los mapas A tu derecha Un botón Que si lo apretás Levanta automáticamente Una muralla Alrededor de Estados Unidos Y borra a México De todos los mapas Y en el medio El botón rojo El de la película Que si usted lo aprieta Pasaría a detonar Todas las bombas Que hay enterradas En todos los países del mundo Entonces imaginate La seguridad Que tenés que tener Que vos arrancás A limpiar desde una punta Y tenés que pasar Por todo eso Lo suficientemente fuerte Como para que la franela Limpie Pero a la vez Lo suficientemente suave Como para no apretar nada Porque si usted aprieta El apocalipsis En una franela Impresionante También está inseguro El panchero de la Amsterdam Que por un lado No sabe cuándo Podría llegar un hincha Mágicamente A robarle una garrafa Y por otro lado Tampoco sabe Cuándo podría recuperar el gas Por la cantidad de paros Que hay Entonces el tipo está Doblemente inseguro Es una cosa de loco Lo que se está viviendo Por eso los carboneros Para remediar este hecho Deciden pelear Contra el sindicato del gas Impulsando Esta nueva propuesta Un amistoso Una final De visitante O de local Si a vos te toca cocinar Y ya no te queda Magas Vamos a origas Siempre habrá fuego En tu techo Vamos a origas Y el de la parte En el pecho El gas a origen No te va a fallar Vamos a origas Una empresa seria Abocada al servicio De la gente Vamos a origas Hola Hola amigo Hola abuela ¿En qué la puedo ayudar? Vamos a origas Yo quisiera una garrafa Y no se olvide Que soy socia del club Enseguida abuela Llega volando ¿Alguien ha pedido Una garrafa? Por aquí mijo Por aquí Hasta traje mi carrito Pero como no abuela Toma Eso es a origas El espíritu rústico De Darío Rodríguez En cada uno De sus repartidores Chico, chico ¿No me dejarías Una garrafa Que hace una semana Que estoy llamando Y nadie me contesta? Por favor Pero como no Flaca Si estás de vena Toma Disculpa flaco Estoy medio perdido Porque vine para San José Ahora tenemos que ir Por Maldonado Que calle agarro Más o menos Si mirá Agarrá por acá Y toma ¿Vos te estás loco? Escuché una cosa Me gustaría comprarte Una garrafa Pero tengo un billete De mil ¿No tendrás cambio Nelson? No, pará Pará Flaco, pará No tengo cambio Escuchá Escuchá una cosa Ya te voy a denunciar Con abrir gas Dame tu nombre Ahora Agarrá Sí, tomá Anotá Gas Ton Pará No, no, no No, qué te pasa Ton, pará Ton, qué te pasa Es que tengo Gastritis Escuchá Ton Es muy fácil Si tenés gastritis Pero pará Flaco ¿Por qué me decís Ton? Para ahorrarme el gas No, pero pará Ahora sí Tengo uno mucho mejor ¿Sabés por qué me gusta Tirarle garrafas A la mujer de Donald Trump? ¿Por qué le tirás garrafas? Porque es la republicana Ay, 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 ay Así tratan a los socios siempre Ah, usted es socia, abuela Promoción de verano Para los socios Garrafa doble Tomá El gas auri negro No te va a fallar Vamos a origas Y ahí fuiste entendiendo Que eras una sociedad Gobernada por el miedo Porque así Eras más fácil de manipular Inseguro E ignorante Lo que nos sorprende Lo que nos sorprende Es que la gente Siga caminando Entre topos y delincuentes Que son el reflejo De nuestras calles De nuestras calles Y tiempo después Como era previsto Los humanos Dejaron de ser animales El virus ya no surtía efecto Pero esta vez tenemos la esperanza De que su ego les permita ver Que no tienen que salvar la tierra Tienen que salvarse a sí mismos Porque la tierra Fue Y será con Y sin ustedes Piensa en el frío viento Que ahora lo abraza Frente a sus ojos Cayó la noche Volpeando en su casa Miren a esos animales Reyes de un gran mundo Imaginario Pagan y creen ser normales Vestidos de absurdo Recorren las calles Tal vez se entiendan El lugar que les tocó Junto a la tierra Condenate el corazón Y somos dos Pero esta fiesta Es para vos Y somos dos Pero esta fiesta Es para vos Y somos dos Y somos dos Pero esta fiesta Un jardín lleno de Un jardín lleno de Un jardín lleno de esperanza Y mil historias Dentro en tus ojos Llenos de asombro Y las alas rotas De aguantar De aguantar Con sentido a tu Se escucha el canto Por la ciudad Que espera ansiosa La fiesta de los locos Que son capaces De conquistar A la platea Con sus pobres piropos Pero que magia Que en eso andas Siempre bordeando El balcón De los delirios Y vagando en un camión Y vagando en un camión Se entrega Al profundo precipicio Y así escuchó Las canciones más bellas Con mensajes de amor Dentro de una botella Y comprendió Porque el tiempo no espera Y luego cantó Solo en la vereda Donde las esquinas Parecen morir Y se oye un disparo De frío en la noche Siento tu pecho Pidiendo latir Escapa un silencio Que se hace escuchar Golpeando sin mano Sacude de nuevo Ríe llorando Y se vuelve a reír Enfrenta al vacío De cara al dolor Elige esta vez No tirar la moneda Lo que suceda Por algo será Y al volver Se pierde En una enorme carcajada Que quizás Lo salve De terrible madrugada Será el disfraz Será tu abrazo El que me esperará Al bajar En una eterna despedida Quedarán Quedarán Flores, marchitas En hojales Quedarán Esperando tu visita Y un querer Morfiado va Corriendo loco Hacia el amanecer Yo tengo amor Y tengo mucho más Que murga de pelo suelto Tengo un camino Que no mira atrás Se pierde entregado Al viento Y con la gata No quiero parar Gritando mis ronco versos Quizás la noche Sepa disculpar Algunos de mis excesos Cantar Cantar para no morir Sin saber qué fue Sin saber por qué Me tocó vivir Lo que viví Soñar Soñar para revivir En algún tablón Viejo corazón Yo te vi reír Te vi brillar Girando solo por la ciudad Girando solo por la ciudad Cantar 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 Dos, 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 tres Cantar 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 para no morir Sin saber qué fue Sin saber por qué Me tocó vivir Lo que viví Soñar Soñar para revivir En algún tablón Viejo corazón Yo te vi reír Te vi brillar Cantar 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 para no morir El aplauso Para la murga De Maldonado Atajan la gata Fuerte ese aplauso Adiós Martina Adiós Fede Bueno Galanes Nosotros nos vamos despidiendo Los invitamos Mañana a partir De las 20, 30 horas Nuevamente A compartir otra etapa Del concurso Del carnaval Acá en San José Nos vamos con el pasillo De la murga Nos vamos con el paso